Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocemos otra vez Y nos damos todo lo que se nos dio 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 Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocemos otra vez Música 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 El que quererte quiere como nadie soy El que te llevaría al sustento día a día, día a día El que por ti daría la vida a ese soy Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado lo que por ti esperaba Pues eres lo que yo amo en este mundo Eso eres cada minuto en lo que pienso Eso eres lo que más cuido en este mundo No te has imaginado lo que por ti esperaba No te has imaginado lo que por ti esperaba